Tu pecho, mi almohada, tus brazos, mi manta, fuera de ese cuarto, no me importa nada, pues no existe nada. Tu pecho, mi almohada, tus labios me dejan, tu beso me habla, de pasiones locas, de una noche impausal, me robas la cama, no me es al azar. Y siento que no puedo con palabras, explicarte el sentimiento que tú has despertado en mí, te quiero con justura y con poesía, con pasión que no termina, porque vivo para ti. Mi amor se multiplica cuando siento que después del amor sigo teniendo tu pecho, mi almohada, tus brazos, mi manta, fuera de ese cuarto, no existe más nada. Y siento que no puedo con palabras, explicarte el sentimiento que tú has despertado en mí, te quiero con justura y con poesía, con pasión que no termina, porque vivo para ti. Mi amor se multiplica cuando siento que después del amor sigo teniendo tu pecho, mi almohada, tus brazos, mi manta, fuera de ese cuarto, no existe más nada. Tu pecho, mi almohada, y todo este amor, es tu pecho donde reposa, mis ansias de amarte con gran pasión, es tu pecho, mi almohada, y todo este amor. Son tus brazos, la manta, que me protege, ay, yo no quiero muchachita que de mí te alejes. Pecho, mi almohada, y todo este amor, todo ese amor que me brindas, hace que a tus pies me rindas. Pecho, mi almohada, y todo este amor, te quiero con justura y con poesía, alegra esta vida mía con ese amor. Pecho, mi almohada, y todo este amor, que viva Puerto Rico, mi gente, siempre. Pecho, mi almohada, y todo este amor, que viva Puerto Rico, mi gente, siempre. Pecho, mi almohada, y todo este amor, que viva Puerto Rico, mi almohada, y todo este amor, se multiplica mi amor cuando voy sintiendo, que después de amarte yo sigo teniendo. Pecho, mi almohada, y todo este amor, tu luna en mi cielo, tu beso en mi boca, tu aliento en mi aliento, tu olor en mi ropa. Pecho, mi almohada, y todo este amor, yo también tengo derecho, de recostarme en tu lecho, yo tengo derecho, pero que en tu pecho. Pecho, mi almohada, y todo este amor, te quiero con justura y con poesía, alegra esta vida mía con ese amor. Pecho, mi almohada, y todo este amor, y todo este amor, todo este amor, que me?", y vuelven los salteros de Carolina, ahí. Mi almohada y todo mi amor Mi almohada y todo este amor Cuando tu pecho te digo muchacha linda No soy feliz con lo que tengo en mi lecho Mi almohada y todo este amor Pero yo quiero que tu me perdones Mami, por todo lo que te he hecho Mi almohada y todo este amor Fuera de ese cuarto no existe más nada Solamente yo y tu pecho mi almohada Y es que tú eres todo para mi mi amor ¡Ale! Mami, por todo lo que te he hecho